Llegamos a las 8, a las 9 ya en punto, 9 en punto el ritmo de hoy por el 88.5 Rítmica FM y por supuesto hoy con las chicas mis 15 acá en el estudio, Oriana está un poco nerviosa pero es que está siempre, Oriana si no está nerviosa no es normal que Oriana Orianita vale, bienvenida al ritmo de hoy Gracias Y para mí es un orgullo tenerte acá, pues una chica que se ha llevado 3000 votos en internet pero que impresionante, eso yo no lo podía creer cuando yo vi aquella cifra que me muestran así y yo estoy viendo porque Alfonso creo que fue el que dijo el premio y yo veo pero 3000, me dice si 3000 votos y yo no lo podía creer, ¿tú lo creíste? No, yo nunca me imaginé eso porque yo me enteré de las votaciones cuatro días después de que ya las habían publicado en la expoda Ok Y entonces yo, ay no, mis amigos no saben nada, ya quedan pocos días porque eso era quedaba una semana solamente para que votara y entonces yo después, este, y no tenía computadora y yo, ay como le mando mensajes a mis amigos para que voten por mí entonces, este, fui a un cyber, voté por todas Ok Y entonces, este, mandé mensajes y me decían no, ya hemos votado por ti porque las otras concursantes nos han mandado y broma Y entonces mi familia también lo publicó en su muro mis tíotos, gente de España, de todos lados Ahora, quiero preguntarte algo porque es que muchísima gente de varias partes del mundo votó según los datos que tiene Eventos Venezuela hay muchas partes del mundo donde la gente votó Ahora, ¿cómo pasó esto? Tú, tú ni siquiera te, te imaginas No Cómo votaron de Estados Unidos, de España, este, de México hay votos Sí Imagínate Pero quiero decirles a todos también que la página de Eventos Venezuela es muy visitada aparte de que cuando se meten allí inmediatamente dan el link del concurso 1015 y quizás pues por allí votaban las, eh, eh las personas de fuera del país y por supuesto también todos los videos que colocamos acá en YouTube y que grabamos para toda Venezuela y para toda Latinoamérica que las ven en todas partes del mundo pues también ayudaron muchísimo a estas votaciones Ahora háblame de la experiencia dentro del concurso ya una vez finalizado, ya una vez que se supo quién ganó y ya una vez que te llevaste la banda de mis internet Bueno, yo me sentí muy feliz cuando me entregaron mi banda Aparte de que eres muy calladita ella es muy así, muy reservada Ustedes ven Oriana, ustedes no la van a ver allá como, como dicen en los salones de clase que es una gallera No, 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 Orianita siempre está calladita y tranquilita ¿Siempre es así, Oriana? Sí ¿Por qué? No sé, porque soy así ¿Eres muy penosa? Sí ¿Por qué eres penosa? ¿Tus papás son así penosos también? No Ah, viste Ahora sí, cuéntame acerca de tu experiencia Bueno, fue una experiencia maravillosa este, porque yo me sentí ganadora desde que entré, desde que quedé seleccionada en el casting Qué bueno, qué bueno Porque de 180 niñas que vinieron a hacer el casting entre las 20 ya eso es una Es un avance, es un avance, sí señor Y este, me siento feliz porque hice nuevas amigas Todas siempre estábamos unidas, nos apoyábamos y todo fue bonito Qué bueno, Oriana Sandoval, por supuesto Miss Internet 2010 Y ya les toca un trabajo enorme porque ustedes son las próximas que van a entregar la banda el año que viene Eso quiere decir que nos vamos a ver las caras muy, muy seguido Y por supuesto también con el señor Wilmer Rojas, a quien agradecemos desde acá, desde Ritmo de Hoy Por la oportunidad que les da esta chica y por supuesto a Maribel Contreras Que es la cabeza del concurso Maribel Desde aquí, pues nuestro sentir, nuestro amor Y todas las gracias de todas las chicas Bueno, no sé qué tienen que decirle a Maribel Contreras a cada una de ustedes esta mañana A ver, Oriana, empieza tú Que tú tienes el micrófono allí en la mano Bueno, le quiero dar las gracias por este, por darnos esta oportunidad a todas De vivir esta experiencia A ver, Laura, Laura que es la ganadora oficial del concurso Miss 15 2010 Bueno, este, Maribel es una mujer muy preparada Y gracias a ella que ya va tres años en este concurso Y es una experiencia maravillosa Y a ella, porque ella fue la primera que inició este concurso en Ciudad Bolívar Y ha sido un éxito estupendo Aquí todo el mundo, ya sé que ir a te inscribir Me pregunté, ¿cuándo son las inscripciones? No sé En enero, en enero son las inscripciones Así que pendiente O sea, enero este año va a ser Va a ser fuerte porque ya comenzamos con los castings Con los castings, no las inscripciones, sino con los castings Es lo que tengo entendido Ya a principios de enero Las últimas semanas de enero Ya comienzan los castings Para comenzar luego las inscripciones más adelante Así que todas pendientes Y Luana, ¿qué tienes que decir de Maribel? Y también, bueno, vamos a decirlo al regreso Al regreso vamos a ver Qué nos tienen que decir Luana y María Alejandra Que nos tienen unos chismecitos por allí también Que nos van a contar Ya venimos con más de ellas acá en Ritmo de Hoy ¡Con el ritmo! Ha pasado tiempo ya